¡Ay! ¡Para allá! ¡Eso está allá mamita! ¡Ahora entierre y a juntar! ¡No, no! ¡Eso es para mi pobre! ¡No quiero! ¡Eso es para ti! ¡No quiero! ¡Ya siéntate que te moque! ¡Eso es para noche! ¡Eso es para noche! ¡Eso es para noche! ¡Eso es para noche! ¡Así es para acá! ¡Eso es para noche! ¡Para allá! ¡Por allá anda! ¡Der哦! ¡Por allá! ¡Por allá andale! ¡ROMO! ¡ROMO! ¡Échame!